Gilberto Echeverry Mejía, escritor del libro Bitácora desde el cautiverio, es una de las víctimas de la violencia en Colombia que logró plasmar, de forma profundamente poética, su experiencia del secuestro en un texto. Bitácora desde el cautiverio es un conjunto de anotaciones que Echeverry escribió durante su tiempo de cautiverio en las selvas colombianas. En estas anotaciones encontramos la intimidad del secuestrado, sus recuerdos, deseos, miedos, y pequeñas felicidades. Más que un texto que haya nacido con ambiciones literarias, fue un diario para mantener la cordura y la esperanza. En palabras del propio Echeverry, escribo estas letras para mantenerme vivo, para hacer más llevadero los días de la selva. Este deseo de vida es la riqueza del texto, pues el autor expone sinceramente sus días en la selva, sin esconder ninguna de sus emociones. El contexto de la obra se centra en el 21 abril de 2002, durante una marcha en el departamento de Antioquia. En esta época, Echeverry fue secuestrado por el grupo guerrillero de las FARC. El 5 de mayo de 2003, tras un enfrentamiento entre guerrilleros y el ejército colombiano, Echeverry muere a causa de una bala perdida. Con referencia a la construcción de la tama novelesca, Bitácora desde el cautiverio es un diario íntimo, donde Gilberto Echeverry plasma todos sus pensamientos durante sus 13 meses de cautiverio. El autor dispone principalmente dos dimensiones de su persona, su interés político y deberes familiares. Con referencia a la política, Echeverry en sus anotaciones, rescatando su conocimiento político, menciona en varias ocasiones su punto de vista ante el conflicto colombiano. El autor expone que la violencia que sufre el país es un asunto que nos compete a todos, y que aunque la mayoría de la población no es una víctima directa, sí está en la obligación de que cada colombiano debe trabajar por la paz. Otro factor que atropella la mente de Echeverry durante su cautiverio son los pensamientos sobre su familia. El autor siempre estuvo muy ligado a su esposa e hijas, por tal razón en varias ocasiones Echeverry les pide perdón por no poder estar con ellas, pues él es consciente de lo mucho que significa para su familia. Adicionalmente, Echeverry, de una forma bastante enternecedora, nunca abandona su posición de padre. Se mantiene como cabeza de familia a pesar de la distancia y el secuestro. Pareciera como si el hombre que es preso físicamente, salvara su libertad al preservar su deseo de padre. Con referencia al valor de los demás personajes, cabe rescatar que existen de dos tipos. Primero, los que afectan directamente su estado de ánimo en el cautiverio, como los políticos, militares y guerrilleros. Son estos personajes los que pueden dar esperanza y libertad o ahondar la desolación del secuestro. El segundo tipo de personaje son los que incitan los recuerdos y la reflexión. Estos son los amigos y familiares de Echeverry. Con estos personajes, el protagonista recuerda anécdotas del pasado y escribe cartas de esperanza. Ellos conforman los recuerdos de su libertad. Otro punto que cabe analizar en nuestra obra literaria es la transgresión de las normas. Si bien el centro del relato consta ya de por sí en un acto criminal, el secuestro, también hay una serie de normas que se rompen durante el texto. Aguento de referencia a las normas de la propia persona, pues el secuestro puede llegar a ser un episodio tan doloroso hasta el punto de afectar la firme moral de un hombre. Lo anterior sucedió con Gilberto Echeverry, quien al debilitarse con el secuestro, perdió firmeza en sus postulados morales hasta el punto de querer morir. Las hijas de Echeverry lo recuerdan siempre como un hombre positivo y con ganas de vivir. Pero al parecer el cautiverio fue tan hostil que lo hizo quebrar sus propias normas. Por último, el lenguaje en la obra de Echeverry se caracteriza por la sutileza. No es un libro que explote el uso de groserías o insultos para expresar desesperación o tristeza. Lo hace con comentarios que retratan el interior de un hombre que está sin libertad física. El lenguaje es simple y claro. Finalmente, Echeverry está escribiendo para su propia persona. Por tal razón no se alarga con finas palabras o expresa con grosería como si intentara vender un libro de ventas masivas en Colombia. Es sutil, como un diario personal. En mis apreciaciones personales, este libro es un relato del secuestro desde el punto de vista más sincero posible. Desde su origen este libro no tuvo ambiciones políticas, económicas o artísticas. Su único fin era el descanso de un secuestrado en el arte de escribir. Este es el valor del libro, que nos metemos en la cabeza y en los sentimientos de Gilberto Echeverry, quien nos confiesa sus deseos, temores, alegrías y anhelos de libertad. Gracias por ver el video.